¡Vamos, vamos! ¡Venga a este, güedón! ¡Vamos! ¡Te gusta el hombre! ¡Se murió el cabello! ¡Corran, juegan! ¡Enganche, enganche, enganche! ¡Está todo al culado, güedón! ¡Nada que pillar a los chiquitos! ¡Hola, hola, hola! ¡No! ¡Lo confió, Andrés de Aparillo! ¡Cuáles apelados! ¡Chutumales! ¡No se puede actuar en chiquitos! ¡Sí, chiquitos, ajo, vamos! ¡No se ve que era el antiguo que no hubiera... ¡Chiquito a todos... ¡Chiquito! ¡Da, levando a la... ¡Vale, La Vida! ¡Cáptico, a la... ¡Hacera, ahí! ¡El chiquito está uniendo! ¡Uco, este Colo Colo, fue con... ¡Murajo! ¡Jutumales! ¡Vamos, guacho! ¡Dale, guacho, loco! ¡No! ¡Ya va a salir zombie! ¡Ya va a salir! ¡Quién zombie! ¡Tú a mí, tú a mí! Me lo fui a Paraguay. Me lo fui a Paraguay. Me compré la camisa que me enseñó a hacer a Gostina. ¡Gostina, qué pasó! Hay que decirlo. Si hubiera sido el Chavo, no hubiera sido el Chavo. ¡Gargo! 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 ¡La pelota! ¡Gargo! 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 Cuando me muera, yo quiero que mi cajón tenga una belega como mi corazón. Por eso esta tarde, te vengo a alentar. ¡Vamos Chavo Morni! ¡Vamos a ganar! Por esta tarde, te vengo a alentar. ¡Vamos Chavo Morni! ¡Vamos a ganar! Cuando me muera, yo quiero que mi cajón tenga una belega como mi corazón. ¿Por qué te quiero tanto, te diré a ver? Porque el mar es el sombra de soltera. En el Chavo, no lo conozco a él. Lo recogí en la calle. Que la belega como me suena, no me suena, no me suena. Estás muy bien o no! Y a seguirte no te vayas a jugar. Con el tiempo, yo me fui volviendo a los cocos. Ya no hay nada que nos pueda separar. ¡Gargo! 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 ¡Vamos, Chacubá! ¡Vamos, Chacubá! ¡Vamos, Chacubá! ¡Vamos, Chiquito! ¡Suscríbete al canal! ¡No, chacumadre! ¡Dame, Zombie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!